El coeficiente binomial n sobre n es igual a 1, para todo n perteneciente a los naturales. También recuerda lo siguiente, el coeficiente binomial de n sobre 0, n sobre 0 es igual a 1, para todo n perteneciente a los reales aquí. Y luego recuerden también que el coeficiente binomial de n sobre 1 es igual a n, para todo n perteneciente a los reales. También es importante que recordemos la propiedad de los coeficientes binomiales complementarios. A ver, coeficiente binomial de n sobre k, ¿de acuerdo? Igual a coeficiente binomial de n sobre n menos k, de n menos k, con n y k perteneciente a los naturales, y con n mayor o igual que k. No te olvides, se cumple esta propiedad. Luego, también recuerda lo siguiente, ¿ya? La suma de pares coeficientes binomiales, por ejemplo, el coeficiente binomial de n sobre k, que va a estar sumado con coeficiente binomial de n, n sobre k más 1, ¿esto a qué equivale? Esto es igual a decir, coeficiente binomial de n más 1 sobre k más 1, esto es obviamente con k perteneciente a los naturales, y n perteneciente a los reales. ¡Gracias!